¿Cómo fue el jangueo con Mayweather? ¿Cómo se dio ese punto? A hecho es la madre, mira, realmente yo le hice acercamiento a Mayweather le dije, mira, brother, yo quiero más que otra cosa conocerte o sea, conocer un tipo que tiene todo el dinero del mundo puede hacer lo que le dé la gana, yo quiero ver cómo tú eres pues ya lo, yo te veo ahí papi con todas las cadenas y todo el flow y yo, hombre, quiero conocer un tipo como Mayweather vamos a ir para el gimnasio a entrenar vamos a meter mano, vamos a ver que es la que hay Buena gente Achofino, aprendí un montón de cosas y achofino, yo tengo que bajarle y, ok, me gusta hablar de estos temas porque yo soy mayor que tú pero sé que tú de chamaquito tienes que haber escuchado a Yankee claro a Baby Rasta etcétera, un montón de artistas y con quienes tú o sea, Yankee por ejemplo cuando tú colaboras con él ¿cómo te dejas de ser fan para poder trabajar eficientemente? Chacho realmente tienes que seguir siendo fan para poder sí seguro porque es una emoción ¿sabes? realmente si no fuera fan no lo va a hacer no es que no lo va a hacer sino que no va con amor chacho tú no sabes cuando yo estoy con Yankee yo puedo durar una hora con Yankee he hecho riéndome he hecho orientándome diciéndome cosas tú estás loco tú haces esto bien loco tú estás o sea, diciéndome consejos yo diciéndole mira, no, pero es que esto es lo nuevo esto es así Yankee ségate esto o sea, es party party yo creo que es un respeto bien exagerado es algo que porque una de las primeras personas a hacer un featuring conmigo en un Rimi era Yankee no quiere enamorarse de Rimi fue con Yankee fue el primer tema que yo realmente le hice un Rimi grande aparte de Farruko Arcángel este los que se montaron en Situ María no te quiere Rimi y el otro que me hizo ir a nivel mundial fue Yankee con no quiere enamorarse de Rimi y de verdad que desde ahí fue el respeto que yo le tuve y desde antes todos los discos ¿cómo tú actualmente en Enoque tú tienes un tema con él ¿cómo tú lo montas? ¿cómo es esa conversación? ¿es fácil? ¿es difícil pedirle? o sea, ¿cómo es eso? no, realmente es como que un acuerdo mutuo coño Yankee quiero hacer un tema si te gusta lo hacemos y si no te gusta realmente seguimos siendo igual pero dime si no te gusta y si te gusta lo hacemos para el disco este es el plan que yo tengo con la canción vamos por encima porque él me dice a mí mira Osu quiero hacer esto ¿qué tú crees? ah, quiero hacerle rompecorazones quiero hacer esto contigo vamos por encima dale estoy ahí es como un negocio más de palabra que de un papel mira Yankee tírame aquí yo voy a tirar en eso mira Osu dale vamos por encima con esto yo quiero que tú hagas este proyecto conmigo ayúdame en esto ayúdame en aquello es como que más un negocio es como que tú hagas este proyecto conmigo